No, no te asustes por favor que no estoy caceroleando acá en tu casa ni en la puerta de tu vereda justamente para reclamar nada sino que simplemente estoy definitivamente presentando contenidos que hacen a los concursos, a los concursos de tono lejos estoy hablando del concurso de recetas que te premia con 4 mil pesos, así 1, 2, 3, 4, 4 mil pesos para vos 3 órganos de compra de 4 mil pesos sin ir más lejos con estas recetas que vos nos envías y acá viene el primero de los videos que llega justamente a Calidoscopio y a las redes de Don Alejo donde tienen que enviar con la receta del embellú desde la escuela 356, los chicos de sexto grado mirá si no es espectacular, mirá A ver Gonzalo, ¿qué receta van a hacer? Un embellú ¿Qué es el embellú? Una receta tradicional de misión Muy bien, muy bien ¿Y qué se necesita? ¿Qué ingrediente necesitan para hacer el embellú? Almidón, sal, manteca, harina y queso Primer paso, poner en un recipiente la harina de maíz con la sal y mezclar bien Segundo paso, ahora añadir el queso Por último agregar la manteca derretida Cuarto paso, mezclar bien con las manos para lograr una textura de arena no muy fina Quinto paso, poner un poco en una sartén Apenas para evitar que se peguen Sexto paso, preocupa no aplastar la mezcla contra el sartén Lo único que debes hacer es sellar los bordes del embellú con una cuchara o un cuchillo plano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!